un asalto, un atraco, perdona, 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 Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga su voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro plan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofendan a los que nos ofenden, vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir, después caer el edificio, vamos a salir, bueno, vamos a salir.